Exacto, y algo que nosotros también queremos es conversar en profundidad con dos grandes de las misiones. Exacto, del Evangelio. Del Evangelio, exacto. Uno de ellos es, pues, Freddy Villarroel, quien es pastor y director de la Fundación Betesda. Betesda, exactamente. ¿Qué significa Betesda antes de empezar? Casa Misericordia, Casa Restauración, tiene los dos significados. Ah, mira, maravilloso. Y también tenemos a quien ya estuvo aquí en la casa. Exacto. A Denia Acuña, misionera revival latino Chile. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Estoy contenta de volver ahora y hablar de la Navidad también y de varios temas que vamos a estar tocando. Oye, sí, porque en las iglesias se realizan muchas actividades de fin de año. Obviamente, Navidad con el sentido de celebrar y conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el año nuevo, donde también la iglesia ha tomado un papel importante en nuestras vidas. Quiero comentarles, Deni, ¿cómo vas a pasar esta Navidad? Esta Navidad. Esta Navidad voy a pasarla con mi familia, con unos amigos. Y también esperamos recibir unos misioneros que van a venir también. Perfecto. Así que lo vamos a estar alojando en la casa. ¿Desde dónde vienes? Compartiendo de Brasil. ¡Mira! Tu abuelita anda allá en Brasil. ¿Ah, sí? Que mis abuelitos se fueron por tierra a Brasil. ¡Sí! Llegaron la noche. ¡Ah, te caché! Pero en tres días viajando. Salud a los abuelitos. Llegaron bien, llegaron bien. Qué bueno, sí. Y eso vamos a estar compartiendo y también con la iglesia haciendo algunas actividades, con la comunidad y así que eso vamos a pasar en la Navidad. Oye, ¿qué menú especial le tiene a los misioneros? ¡Ay, no es verdad! Dinos la verdad. ¿Cuándo de Pascua y con la de Món? Dinos la verdad. El pago, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. Con salmón. ¡Ah! ¡Mira qué rico! O pez-espada, ¿no? Va a gustar todo como los pez-bada, el salmón, no sé. ¡Claro! Porque la Biblia es como tu espada. ¡Ah! Buscando, buscando. Buscando, buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Freddy, coméntanos cómo vamos a hacer la Navidad y la Navidad. Bueno, la Navidad tengo dos cosas. La primera, estamos con la iglesia, Veterda también se llama, armando todo un evento. Aquí, muy cerquita, en la caja de los héroes. ¡Ah, mira! Vamos a hacer toda una fiesta bastante grande en su anfiteatro. Invitando a la gente de la caja de compensación, los héroes. Se lo estamos haciendo para ellos y también toda la gente de la iglesia. Así que ahí hay un evento bien grande, como para 600, 700 personas que estamos armando. El 23. Si alguien quiere ir, puede pasar. Mira, me gusta. Me encontraba todo invitado. Tener varias cosas. Y el día de la Navidad, puntual, yo lo paso siempre en los albergues. Nosotros como Fundación tenemos dos albergues para personas en situación de calle. Uno en Quinta Normal y uno en Loprado. Entonces, ya hace varios años, lo paso con los chiquillos de calle. Así que, pasamos la Navidad ahí, cerca de 30 chiquillos con los que compartimos. Y para mí me encanta. Hace rato que no veo a mi familia Navidad ni año nuevo porque lo paso ahí. Sí, y el menú de Navidad, la cena. En el menú estoy bien contento. Yo ni los conozco, pero quiero mandarle un saludo. Amor por la calle, creo que una ONG de Fundación Agrupación, que nos van a regalar las 30 cenas. Ayer nos dijeron. ¡Guau! Y creo que es pollo con varias cosas más y siempre bienvenido. ¡Qué bonitito! Oye, ¿cómo se ha visto la transformación de la Navidad? Yo recuerdo cuando uno era chiquitito, uno era pequeño, el como que la parte centrada era cantar villancicos. Sí. Sí o sí, a la orilla del árbol. El pavo. Claro, también el pavo relleno con las papitas duquesas que esas no pueden faltar en Navidad, claramente. Las que no se comen en todo el año, no se comen en Navidad. Se comen ahí, obviamente. Y estar junto con la familia. Pero ahora también uno va creciendo y vamos viendo cierta transformación de nuestra Navidad. ¿Qué transformación has visto tú, Deni, en la Navidad? Yo creo que ahora, como soy cristiana ahora, porque cuando era chica yo no era cristiana. Llevo dos horas siendo cristiana. Un mes. Llevo un mes. Cuando era chica yo me enfocaba más en los regalos, en abrir regalos, estar con la familia, pero ahora transicionó a compartir esto que tenemos con gente en situación de calle, gente en los albergues y también por redes sociales. Hay gente que, por ejemplo, el video viral que se hizo, esa vez que transmitieron de mi papá, ¿se acuerdan? Sí. Ese video yo me di cuenta que había mucha gente que no tenía un padre. Y decía, hoy me gustaría tener un papá, me gustaría relacionarme así con mi familia. Y yo creo que esto es una buena instancia para igual hablar de que es una instancia de familia, en que también si tú no tienes un padre, Dios también está ahí. Yo creo que eso transicionó a pensar solo en regalos y a estar con la familia, a compartir también de que Dios quiere estar con nosotros. Gracias. ¿Hay cosas que en el tiempo pasan a segundo plano, Freddy? Sí. Mira, a mí, mi Navidad de niño, yo he sido canuto desde chico. Así es, evangélico de cuna. Mi papá es pastor, sí, entonces, desde chico bien metido como en estas cosas. Yo recuerdo que mi papá, en la Navidad cuando niño, nos daba una cantidad X de dinero, creo, mil pesos o algo así, para que fuéramos a comprarle un regalo a una persona en situación de calle. Y se lo íbamos a dejar. O sea, desde chico, tú viste como... Sí, tengo muy buenos recuerdos de eso. Pero también, obviamente, uno como niño queriendo el regalo. Y yo siempre quise, algo que nunca se hizo, esto de abrir el regalo en la mañana, como en las películas gringas. Y no, pues en Chile se abre en la noche. A las 12. Entonces, yo siempre quise ser como los gringos, adelantarme en la mañana. Pero no, nunca se hizo. Pero se día desperté y estaba todo abierto. Oye, además uno no se aguantaba, quería abrirlo igual. Y el menú clásico de Navidad en tu familia, ¿cuál es? Pavo, yo siempre recuerdo pavo. Pavo también. Sí, ahí sí imitando a los gringos. Ahí sí, con papas duquesas o sin papas duquesas. Papas mayo, papas duquesas y todo. Qué raro, ya me dio hambre. Pero las papas sí. Cuando uno va a un buffet y pide puré y ensalada, papas mayo. Papas mayo, muchas gracias. Le puede poner mayonesa al puré, queda perfecto. Oye, pero también las iglesias. Ha visto un cambio, yo creo, en las celebraciones también. Hay como unos clásicos que era cantar los villancicos. ¿Qué es? Hay un cambio generacional, igual en la iglesia. Exacto. Los jóvenes de jóvenes. Y sobre eso mismo, ¿ustedes han visto algún cambio en sus iglesias? Yo creo que más ha sido la participación de los jóvenes. En Melipilla, y me contaba hace un mes, hace dos meses, y me decía, oye, la municipalidad me autorizó con mi iglesia a ir a la plaza de la comuna y cantar y predicar. Qué bonito ese tiempo. Qué lindo. Sí. ¿Aprovechar este tiempo para evangelizar igual? Yo creo que es muy buen tiempo para evangelizar. El mensaje ya... Los corazones tan sensibles. Sí, el corazón tan sensible, el ambiente muy familiar, entonces, eso de la paternidad, esas cosas se siente. Creo que también el ambiente está Jesús entre medio, porque al final se celebra su nacimiento. Y hay algo que no es muy... Que es cristiano, sí, pero que lo hablan todos, que es el verdadero sentido de la Navidad. Y yo creo que a través de ese verdadero sentido, en realidad, lo que la gente busca es un verdadero sentido a sí mismo, un verdadero sentido de lo que hago día a día. Es más profundo que solamente el sentido de la Navidad. Y yo creo que es esa fecha donde la gente busca hacer lo que no hizo el resto del año, pero también se puede encontrar con un lindo mensaje que no escuchó el resto del año. Mira, me gusta porque justo hablaste del mensaje que no en todos lados se está escuchando. Y ahí quiero centrarme en ti. Tú trabajas en las misiones, ¿cierto? ¿Cómo es de importancia para los musulmanes? La Navidad. Sí, igual es un tema que a mí me interesa harto. Yo lo he notado cuando... Yo estuve en el barco Logosho, que es un barco misionero. Y yo conocí a varios chicos que pasaron por países musulmanes. Y ahí yo empecé a conocer de que en estos países uno no puede hablar abiertamente de Jesús, ¿cierto? En la Pascua o salir a evangelizar en las calles. Y lo que hacen allá, por ejemplo, en los países como Turquía, los cristianos comienzan a adornar sus casas. Así se parte. Poniendo como los arbolitos, cositos. Y la gente se acerca y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa estar? ¿Por qué están decorando su casa? Y ahí es una oportunidad donde los cristianos lo utilizan para poder evangelizar y explicarles. Nosotros celebramos a Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y estamos celebrando su nacimiento. Y con eso en este mes es muy importante porque los cristianos en países perseguidos pueden evangelizar con el respaldo como de esta fecha internacional mundial donde se celebra el nacimiento de Dios. Yo creo que es tan importante seguir apoyando a misioneros para que sigan llevando la obra. Y también en India. Yo tengo un amigo pastor que está en la India y otro en Nepal. ¿Sí? ¿Sí? Y pasó de que yo le pregunté al pastor, pastor, ¿cómo van a celebrar esta Navidad? Y él juntó a muchas mujeres hindúes con esos trajecitos que se ponen, ¿verdad? Y van a hacer una comida y van a regalarle comida a niños. Ah, qué bonito. En la pobreza y eso igual. Aparte de eso, van a ser como hablar de Jesús abiertamente, de que Jesús les va a dar un regalo a ellos. Eso yo lo encontré muy lindo y especial porque justo llega la gente en este momento de sensibilidad. Y también en esos países que están la gente perseguida, no se puede hablar libremente de Jesús. Ahora es el tiempo de hablar libremente de Jesús y que los musulmanes se puedan convertir también. Sí. Otro de las cosas importantes de Navidad es el mensaje o la humilidad o la exposición bíblica, como la quieran llamar, de Navidad. ¿Qué se predica el domingo 24 de diciembre? Y estamos con un pastor, yo creo que el mensaje ya lo tiene listo. Él lo tiene listo, ahora me va a poner a predicar. Nos va a anticipar algo de su humilidad. Sí, yo creo que para mí lo básico es que el mensaje de Navidad es un mensaje evangelístico. Es un mensaje de predicación. Normalmente llega mucha gente a la iglesia que nos va a los demás tiempos. La familia de los niños que van a cantar. Sí, tantas cosas. Como les dije, nosotros vamos a tener una actividad especial con la gente en la Caja O Pese a Ser Los Héroes. Así que desde ahí también un mensaje muy evangelístico y te puedes reflexionar en muchas cosas. Yo en lo personal reflexiono en que Jesús no tenía lugar para nacer. Entonces invitar que sí haya un lugar para nacer en nuestros corazones. Es que la Biblia da tantos datos. Los relatos del Nuevo Testamento, obviamente, los evangelios que parten con el nacimiento de Jesús, abortan unos datos, pero oye, es como para plicar un año entero de eso. Exactamente. Y es muy lindo ver todo el nacimiento de Jesús desde varias aristas. Desde varios puntos se puede conversar y ver también, no sé, la paternidad de José. María como mujer virtuosa. También, no sé, Jesús como Jesús migrante. Lo que trae los reyes magos también es un tema. O sea, eso cuando él dice de que ellos vieron la estrella y siguieron la estrella. Y yo decía, pero había más estrellas. Y ellos siguieron a esa estrella. Y los tres fueron de diferentes lugares y los tres llegaron a la misma. Entonces eso también es impresionante. La estrella resplandeciendo. Exacto, es impresionante. Hay mucho, hay mucho que sacar. Y cuando uno más se mete desde la reflexión más teológica, también hay mucho. Porque los reyes magos al mismo tiempo no eran cristianos ni judíos, sino eran de pueblos paganos. Como eso también es un mensaje misiológico. Y así varias cosas que uno puede ir trabajando. Lo mismo, como decía, lo de la migración. Es decir, un Jesús migrante. Un Jesús que vive diferentes problemáticas. Un Dios que pierda a su hijo. Así como una madre puede perder a un hijo. Pues tenéis mucho que... Sí. Hay algo interesante cuando yo estudié teología en pandemia. Y que sí. Pero no logré finalizar porque la verdad que íbamos constantes. Hacíamos cultos todos los dos días por sum de miles. Y perdí el hilo. Llegó en Génesis. Pero en todas las clases sí. Y en una vez el profesor nos explicó que a veces él predica o predica en su iglesia Juan 1 para Navidad. Sí, pero el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo era Dios. Sí, porque muchos que es legítimo, que predican en Lucas 1, 2, Mateo 1, 2, el nacimiento de Jesús. Pero Juan como que no realiza eso, sino que se va al grano. Se va al grano explicando. La hace cortita. Sí, la hace cortita, pero teológica también. Es que el prólogo de Juan es un himno cristológico precioso. Sí. Y definitivamente se puede predicar evangelísticamente de muchas maneras. Filipenses 2, versículo de la Adelante. Exacto. También el Antiguo Testamento a través de Miquea, las profecías de Jesús también son profecías potentes que hablan muy lindo de Jesús. Entonces uno puede encontrar en el Antiguo Testamento varias cosas preciosas referentes a Jesús. Entonces, desde el estudio bíblico yo creo que hay mucho que sacar, demasiado. Es como lo que está pasando hoy día con la serie The Chosen. Ah, ¿verdad? Sí, total. The Chosen es una serie que transformó a un Jesús. Justo ayer hablábamos sobre eso, que transformó a un Jesús que nosotros conocíamos por toda nuestra niñez. Vivo un viral de la vida que... Que era más juicios. Sí, pues hay una niña que hizo como una temática en su cumpleaños y era The Chosen. Esa era su temática. Y estaba vestida como de judía, todo así como muy lindo. Y algo que me marca mucho en esa serie es que utiliza los versículos de la Biblia, pero no los hace como tajantes, sino que dice como que el director te ha empezado, ya, pero si Jesús iba pasando por acá, ¿habrá saludado a alguien, po'? No puede haber pasado solamente y llegó a la casa, ¿no? Tiene que haberse... Claro, y en la película parece que él de la nada saluda a la gente, le dice hora a los niños, entonces van mostrando a un Jesús más cercano. Y yo creo que a través de esos mensajes es que muchos cantantes han llegado a Cristo últimamente, porque ya salió la religiosidad de, no, no, pues eres pecador, ¿por qué esto, qué bla, bla, bla? ¿Por qué cantas así? ¿Por qué te vestías así? Y ahí voy con el tema de las generaciones, que somos como una generación más empática frente a eso. Y ahí es donde me pregunta, ¿qué opinan ustedes de lo que sucedió en la vida que transformó a The Yankee? Yo creo que, de hecho lo estaba meditando, yo creo que influyó varias cosas. Yo ayer veía el video de Redimidos, no sé si se acuerdan de ese video. Hay dos, está Filipense 1C y está la primera del año 2008 que la contó con Manny Monte que se llama Declaro y ahí habla de Don Omar, Daddy Yankee y luego habla de Tempo. Esa canción es un clásico y es la primera canción y ahí dice Declaro que Don Omar con Daddy Yankee estarán predicando a todo el mundo, algo así. Y después dice y declaro que Montes, o sea que Tempo verán predicar a Tempo. Y aparece un video donde Tempo empieza a predicar. Es una canción de las más declarativas que hay. Pero sigue tu línea que era como para seguir el punto. Yo conocí a la de Filipense 1C y no más con Al Maite y a mí me impactó. Yo veía ayer cuando Daddy Yankee, o sea cuando Redimidos comenzaba a poner todos los nombres y salió Daddy Yankee y ahora cuando Daddy Yankee hizo este concierto a mí me impactó porque realmente las oraciones de todo están dando fruto. Yo creo que también un punto fundamental para él es ver como Farruko, Héctor de la Cruz, Wisin, varios reggaetoneros del mundo muy popular, muy famosos, que lo tienen todo, como Dios su camino a que ellos también pudieran conocer a Dios y que su vida ahora es mejor que teniéndolo todo. Eso yo creo que habrá impactado a Daddy Yankee para que él se dé cuenta de que el dinero que él tenga, toda la fama, la popularidad, la música, el éxito, no se compara con el regalo que te puede dar Jesús. Y a mí me impactaba porque él predicaba y puso unas letritas grandes, Cristo viene y eso yo dije, wow, como una persona que era como Pablo, cuando el Señor marca alguno en específico para alcanzar a multitudes, el Señor no sabe con quién hacer y yo creo que fue el clave que Daddy Yankee pudiese dar ese mensaje y fue muy certero, dio hartos versículos, dijo ahora mi vida de Jesús, no me avergüenzo, Cristo viene, o sea, como que lo predicó todo, sí, poquito pero lo dio todo. Pero bueno, al callo. Fue buenísimo. Freddy, ¿qué canción de Daddy Yankee se va a escuchar en tu iglesia este año? Llamado de emergencia para nuestra iglesia. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, las cosas viejas pasaron. No lo es, aquí son todos. Pero pasos de jóvenes, pasos de jóvenes. ¿Vos te hablabas de eso en el bloque anterior sobre Llamado de Emergencia? ¿Qué es eso de qué? Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Yo creo que hay muchas canciones. Para reunión de matrimonios también. Está bueno, está bueno, está bueno. Yo creo que algo se puede hacer ahí porque el tema de la mandolina. Sí, vos también. A ella le gusta la mandolina. Él tiene una canción muy buena. Dale con la mandolina. Es perfecta. Oye, ¿qué te pareció este hecho? Wow, a mí me sorprendió. Pero sabes que igual lo urbano, lo de la música urbana está muy relacionado con el evangelio. Si tú empiezas a ver diferentes músicos, inclusive de las batallas de rap, varias cosas así, hay muchos que están involucrados con el cristianismo. En Perú, uno de los grandes, ahora es pastor, y así en diferentes lugares. Entonces, el urbano tiene mucho de fe. Tiene mucha de fe en la música urbana. Aunque no nos gusta mucho el trap y toda esa bolada, tú conversas ahí con los cabros. De lo prueba del Jordan 23 y tuve la porcida y compartí un par de veces con él. Y son personas muy arriesgadas a la fe. Quizás no vivirla desde el cristianismo a full, pero sí hay algo en ellos. Hay algo muy desde venir de abajo y también desde esta conexión con la fe más o menos extraña. Y eso me alegra. Yo creo que desde ahí, muchos artistas urbanos tienen esa conexión que en algún momento va a explotar. En algún momento va a llegar a ellos. Y me alegra, me alegra mucho por Daddy Yankee. No sé cómo se llama, pero él. Y me alegra porque también, yo creo que esto va a transformar mucho en los que los siguen. Yo creo que esto va a transformar mucho. Es más, y lo digo con honestidad, me da pena que con esto se retire de la música. Me hubiera encantado. Sí, él puede seguir su carrera cantando música cristiana. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Pero ojo, Justin Bieber dio el mismo discurso hace unos años atrás. Y fue que se había retirado y saca canciones cristianas. Yo creo que Daddy Yankee también puede sacar música cristiana. Oremos en esa dirección. Porque Yuri, la que cantaste mexicana, yo también sabía, reitero, yo leí una entrevista ahora de ella, de que Dios le empezó a inquietar a que volviera a los escenarios a cantar, porque su público era donde no había luz. Y ella podía hacer luz en gente no cristiana. Exacto. Incluso eso, yo decía, no digo que vuelva a cantar música cristiana, quizás canciones de las que él tocaba, que no sean tan sexuales, ya no sé, el elixirán. Pero inclusive también como seguir trayendo ese mensaje. Imagínate ese mensaje que hizo en un último concierto, replicado en todos los escenarios del mundo. ¿Sabes qué? Algo que marca mucho, y que esto es muy historia de música, yo soy muy urbana para la música, que Vico Si, que es un hip hopero recontra, recontra, reconocido, él fue el inicio de todo esto. Daddy Yankee en muchas de sus canciones lo saca como ejemplo. Redimidos por otro lado siempre, Farruko, todos vienen de Vico Si. O sea, lo que me marca a mí es que Vico Si entrega un mensaje para Cristo. Si la gente en la casa no lo conozca, busquenlo, tiene música muy buena, muy edificante. Y este cantante llega y puede lanzar este mensaje y muchos más llegan. Lo importante es cómo te entregan mensaje, y ahí quiero llegar, porque tú tienes un libro. Exacto. Estamos en el contexto de Navidad y los regalos están llegando a tener contigo. Y un buen regalo es entregar una buena palabra. Así que cuéntanos de qué es el otro libro. Mira, este año lancé mi quinto libro ya, se llama El Evangelio de Esteban. Es un libro para adolescentes, una novela. Es mi primera novela, la mayoría de los libros anteriores habían sido temáticos, de trabajo social, cristianismo, teología. Este es un libro, es una novela, la cual escribí para los adolescentes y preadolescentes. Estoy muy contento porque ya va a ser lectura obligatoria en algunos colegios evangélicos el próximo año, entre quinto y octavo básico, así que estamos trabajando a full. Es una novela, trata el personaje principal, se llama Benjamín. Se encuentra con un papiro, el cual es el Evangelio de Esteban, y en ese búsqueda de traducir el papiro, lo percibe una secta, lo quiere matar, se encuentra con el amor de su vida. ¡Ay, la citona! ¡Ay, está genial! Pasan un montón de cosas y finalmente, pucha, tiene un mensaje precioso en torno a la identidad y en torno al propósito. Él va encontrando su identidad y transformando su propósito referente a todo esto. Es un libro muy lindo, estoy muy contento por él y, bueno, lo pueden encontrar en... ¿Está a la venta ya? Sí, está a la venta en Vidalibro y en CLC. Y ahí lo pueden encontrar para sus adolescentes, especialmente, digo, preadolescentes. Desde los 11 años a los 17, 16, perfecto. ¡Ah, el pavo! O sea, ¡ah, el pavo! Oye, ¿el valor del libro? Está en diferentes valores, creo que en Vidalibro está a 7000, en CLC no tengo entendido a cuánto. Y también en mi Instagram, arrobafredipredita, lo pueden pedir, hago envío directamente a la casa. ¡Un excelente regalo de Navidad! ¿Tú los traes como regalos? Exactamente. Ya, cuéntanos, ¿qué querés hacer con ellos? La idea es que se va a ir sorteando en la página de Instagram, así que ahí se va a subir un sorteo para que se lo puedan llevar directamente. Para cada uno de ustedes, fue el lanzamiento la semana pasada. ¡Ya! Ah, y el 16, sábado 16, vamos a estar en Concepción. ¡Ah, y entonces! El lanzamiento en Concepción, vamos a estar el sábado 16, la primera iglesia autista, haciendo un lanzamiento también para la octava región. Y así vamos a estar, en marzo vamos a estar en Tofagasta. ¡Ah, qué genial! Y estamos haciendo todo un trabajo, porque la idea es esa, la idea es que llega a la mano de muchos adolescentes, y que en varios colegios, en varios colegios va a estar para que los alumnos lo puedan leer. O sea, 20-24 con todo. ¡Ah, sí! Me encanta, me encanta. Me encanta escribir, el año, hace dos años, lancé Amor Tóxico, que fue otro libro, y con ese, y ese libro fue elegido entre los 10 mejores libros del año, de la editorial evangélica en Hispanoamérica, así que, felicidad, lo escribí con Mundo Hispano, y me ganó Itiel Arroyo, lo entiendo. Pero, oye, ojo, que hayas estado ahí con Itiel Arroyo, igual. Sí, a mí me sorprendió, está Itiel Arroyo, está Samuel Paganta, Jackson MacArthur, así, varios escritores, y estaba mi librito entre medio. Yo feliz, feliz con eso, ya. Chocho, chocho. Y desde ahí, yo creo que me dieron muchas ganas de escribir para juventud, el Amor Tóxico era un libro para juventud, y desde ahí, me esforcé en trabajar este libro, que está precioso. La verdad, a mí me encantó, y he recibido muy buenos comentarios, principalmente de los colegios, que los alumnos lo pueden leer. ¡Qué bueno! ¡No, maravilloso! Chicos, ustedes de verdad saben de misiones, saben de hablar de Cristo. Sí, con estos datos nos alcanza el tiempo para despedirnos, pero queremos agradecerle por estar junto a nosotros y esta buena conversación que hemos tenido. Denny, ¿algún aviso querías dar comercial? ¿Alguno de tus proyectos? Vamos a estar con Rebebo Latino, ya se viene una misión en febrero en Brasil. Es una misión abierta a cualquier persona cristiana que el Señor lo esté llamando a misiones. Si tú tienes un llamado, no sabes cómo empezar, quizás esta sea la oportunidad, lo puedes buscar en arroba Rebebo Latino Chile. Se va a estar toda la información de las misiones en febrero. Y el próximo año va a haber una conferencia también de evangelismo y misiones ya en marzo y abril. Así que esas son las próximas eventos que vamos a hacer con Rebebo Latino. Ahí está el insta de Denny Acuya. Así es. Y también, Freddy, ¿algo que quieras anunciar antes de que nos vayamos? Yo dije varias cosas. Sí, solamente invitarlos a que puedan ver el libro, el Evangelio de Esteban o cualquiera de los otros libros que he escrito. Es una bendición enorme poder compartir mediante la literatura o el mensaje de Cristo. Importante, no un libro para cristianos. Es un libro abierto a todos, pero con un mensaje cristiano al final. Tiene un mensaje de cierre muy cristiano, muy cristiano, pero no tiene lenguaje evangélico, sino que tiene un lenguaje para todo adolescente que lo quiera leer. Sí, y es letra grande. Sí, como si es para adolescente. Tiene títulos grandes y artes dibujos. Tiene muchos dibujos. Tiene dibujos. Lo podemos leer. Está genial. Oye, muchas gracias de verdad por estar acá. Gracias a ustedes. A ver si te ha dado el tiempo también de contarnos su experiencia, todo como lo ve en la Navidad. Hablar también de The Yankee, que fue todo tema de esta semana. Y ya finalizamos la semana, Joaquín. Exacto, así que con un fuerte aplauso despedimos a nuestros invitados. Agradeciéndoles nuevamente por estar junto a nosotros y junto a ellos nos despedimos. Ah, sí, nos despedimos para volver a vernos. Recuerde, mañana es feriado. Así que nos vemos el día lunes a partir de las 9.30 de la mañana aquí en TNE contigo. Un canal que te bendice, que te informa y que te llena de alegría tu mañana. Que estén muy bien. Un abrazo grande, un saludo grande. Gracias por el apoyo, gracias por vernos. Gracias a todos los que me dicen, oiga, hermano Joaquín. Lo oí en la tele. También un besito a todas las que nos dicen. A ellos un abrazo grande. Un besito para ustedes, los queremos un montón. Chao, chao. Un abrazo grande.